Es sabroso, aquí en Zed Plain. Si se la saben, canten, bailen. Estoy tan enamorada de mi negro Tomás Que cuando me voy de casa, ay, que triste me pongo Que estoy tan enamorada de mi negro precioso Que cuando se va de casa, que triste me pongo Ay, 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 ese negro lindo que me dio mi lujo Ay, ese negro santo cabra que me dio mi lujo No más que me guste la comida que me cocina Ay, ay, no más que me guste el café que a mí me cuela Ay, qué, no más que me guste la comida que me cocina Ay, no más que me guste el café que a mí me cuela Ay, 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 ese negro lindo que me dio mi lujo Ese negro santo cabra que me dio mi lujo Kikirilu, mandinga, kikirilu, mandinga Kikirilu, mandinga, kikirilu, mandinga Kikirilu, mandinga, kikirilu, mandinga Kikirilu, mandinga, kikirilu, mandinga Kikirilu, 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 mi negro lindo Kikirilu, mandinga, kikirilu, mandinga El que no más que me guste el café que a mí me cuela Kikirilu, mandinga, kikirilu, mandinga Kikirilu, mandinga, kikirilu, mandinga Kikirilu, mandinga, kikirilu, mandinga Por la mañana temprano se levanta y me cuela mi café Y me hace mi comerita, va Kikirilu, mandinga, kikirilu, mandinga Ay, como mi negro no hay otro igual Mira, no lo cambio, por nada no más Kikirilu, mandinga, kikirilu, kikirilu, mandinga Kikirilu, 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 mi negro santo Kikirilu, mandinga, kikirilu, kikirilu, mandinga El miro con el bien en el piano, otra vez más, señores Pedro Kikirilu, mandinga, kikirilu, mandinga Llévalo pa'l monte Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Cuida de la audiencia! ¡Gracias! ¡Pues a mi micrófono! ¡Pues a mi aplauso! ¡Aleksandro Roderigue! ¡Y a mi único amigo! ¡Me salvaste la cara de nuevo para la segunda vez! ¡Gerardo Rosales! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bongos! ¡Volte Helmich! Y tenemos en la batería Armando Vidas-Sánchez, el siguiente número se llama Son de la Loma. Son de la Loma.